Bueno chicos, continuando con la clase, ahora vamos a sacar nuestro cuaderno de religión y vamos a poner como título Dios cumple su promesa al enviarnos a su Hijo. Como tenemos ahí en la portada de nuestra diapositiva, tenemos ahí el dibujito del nacimiento de Jesús. Seguidamente les voy a explicar un poquito acerca de su nacimiento. El pueblo de Israel vivía esperando al enviado de Dios, prometido por él desde la caída de nuestros primeros padres. ¿Quiénes son nuestros primeros padres? Bueno, es Adán y Eva. Tanto amó Dios al mundo chicos, que él dio a su único Hijo unigénito para que él pueda darnos vida y no perezcamos en este mundo. Él tuvo que pagar con su propia vida todos los pecados de la humanidad. María fue elegida para ser madre de Jesús y madre de Dios. Ahora, yo les pido, les pido chicos que recuerden la vivencia que tuvo Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra. Qué bonito habrá sido, ¿no? Conocer Jesús, ver sus milagros, ver cómo Jesús podía tener ese don de poder enseñar su palabra de su padre. Debería ser una experiencia muy bonita saber que había un maestro quien nos enseñaba todas, todas las cosas de su padre. También recordemos chicos que cuando estemos con los amigos y que sepamos que necesitan ayuda, necesitamos siempre nosotros hacer algo muy bueno que ahora quizá por la pandemia también lo hagamos en casa. Que es, empecemos a orar por todas las personas y amigos que tengamos. Así como Jesús murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nosotros tenemos también que humanizarnos. Hoy en día estamos en una pandemia, estamos en una situación muy crítica y nosotros debemos darnos nuestro tiempo para orar, para pedir a Dios por todas las personas que nos rodean, por nuestros amigos, por los enfermos, de manera que Dios pueda derramar su bendición en toda nuestra sociedad. También nosotros debemos leer la sagrada escritura. Aquí nos dice, pide que te enseñen los libros de la sagrada escritura, que se leen durante la misa. Pregunta que es el adviento y que se debe hacer durante ese tiempo. Nosotros chicos debemos tener en cuenta que cuando vamos a nuestra parroquia, a nuestra iglesia, debemos siempre tener reverencia y siempre leer la Biblia en son de respeto, en son de enseñanza. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro muy importante donde Dios nos da esperanza, nos da fe, nos da una creencia que nosotros debemos de tener. Acuérdense que la fe es creer en algo que no vemos, pero tenemos que tener la certeza que sí va a existir, que sí Dios nos va a derramar mucha bendición en toda nuestra comunidad. Y de esa manera nosotros podamos estar en comunión con Dios. Como les decía hace un ratito, debemos todos estar en casa siempre unidos, con la finalidad de que todo lo malo que pueda pasar, agarrados de Dios, nunca nos va a pasar nada. Por eso dice aquí, reza en casa, en familia, la oración del tema. Gracias Padre en María, has cumplido tu promesa. De la Virgen María nació Jesús, el Mesías, el Salvador que nos lleva hasta ti. Desde niños rezamos a María, le decimos, muéstranos Jesús, guíanos a Él y enséñanos a conocerlos y a amarlos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Nosotros tenemos que realizar nuestra propia oración. Así como nosotros tenemos aquí un ejemplo, también nosotros empecemos todos los días unos minutitos a orar por todas las personas en este mundo que lo necesitan. Si nos damos cuenta, hoy en día en la situación que vivimos hay mucha gente que necesita apoyo espiritual. Eso debemos aprender. También tenemos que aprender a leer la Biblia. Es por eso que dice, pide un evangelio, puede hacer un evangelio para niños y lee unos minutos el comienzo donde cuenta cómo vino Jesús al mundo. Ahí en la Biblia nosotros vamos a poder ver la vivencia que tuvo Jesús cuando vino acá a la tierra. Desde el momento que fue concebida por la gracia y del Espíritu Santo hasta el día que Él mismo se sacrificó por toda la humanidad. Bueno chicos, ahora les voy a hacer ver un pequeño video y si lo quieren volver a ver, les dejo aquí debajo el link donde ustedes pueden volver a ver el video. Espero que les haya gustado mi clase. Gracias. 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 Gracias.